Se ha metido un ladrón en la banca, lo pegó. Y se dieron cuenta y le bajaron la puerta. El ladrón está adentro, ya está la policía. Ahora lo van a sacar. ¡Sale! 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 Aquí está el ladrón, aquí está el ladrón, aquí está el ladrón, aquí arriba. Ahora la cara está acá, está ahí. Ese no es de aquí, ese. Ese está mangado. ¡Ese no es de aquí! ¡Oye, oye! ¿Qué no fue eso? ¡Oye, ya! ¡Esto es cuando! ¡Esto es una galletita, eh! ¡Esto es ayudante para nosotros, a las mujeres! ¡Ago, Peñique, quiero un cariño! ¡Esto es un cariño! ¡Esto es un cariño! ¡Esto es un cariño! ¡Aguen, ya! ¡Esto es un cariño! ¡Esto es un cariño! Don, ¿qué fue lo que te pasó en el día de ayer que te trajaron en una banca? ¿Por qué fue? Te maltrataron, te dieron por... ¿Qué cambio de dinero para que te llevaron? ¡Esto es mi amiguito, que te dicen que te sacaron de la banca! ¿Qué cambio de dinero para que te llevaron? ¿Cómo te llamas, amor? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó? ¿Te quedaste trancado? ¡Dos millones de pesos! ¡Esto es una banca, eh! ¡Dos millones de pesos! ¡Voy a ganar una banca! ¿Qué era tu papá? ¡Dos pesos! ¿Cinco pesos no le han cambiado? ¡No, no! ¿Y ellos te sacaron? ¡Sí! Estaba bien, yo no le sacaron a muchos. ¡Mira que todos los otros que te sacaron! ¿Y qué te llevaste? ¿Qué te llevaste? ¡No! ¡Cinco pesos! ¡Cinco pesos! ¿Y los 700 que tú dices qué era? 700 para ti ¿Cuál era el método? ¿Ya lo fue eso, eh? Espíjate